Muy buenos días queridos alumnos, les saluda mi Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy tenemos un nuevo tema en el curso de razonamiento matemático y es sumas y restas en el tablero de valor posicional, chicos. Y para eso tenemos aquí el tablero de valor posicional. Como pueden ver acá está la unidad en el puntito mágico y la decena, chicos. Aquí hay una actividad que tenemos que hacer y dice, vamos a leer uno, realiza los siguientes ejercicios. Acá vemos que hay una resta, suma, resta, suma, una resta, una resta, una resta, una suma. Así que vamos a resolverlo. Son unas sumas y restas muy facilitas. Así que comencemos, chicos. Ya sabemos que para sumar o restar siempre comenzamos con la unidad que está al lado derecho. ¿Ok? Vamos a restar acá. Cero menos cero. Mi respuesta es cero. Muy bien. Seguimos. ¿Quién está en la decena? A cinco. Le quito tres. Muy bien, chicos. Es dos. Continuamos acá con una suma. Me fijo quién está en la unidad, quién está en la decena. Aquí en la unidad está cero, más cero. ¿Cuál es mi respuesta? Cero. Muy bien. Ahora tengo acá siete. A siete, si yo le quito dos, cinco. Muy bien, chicos. Continuamos con la, a ver, el otro ejercicio. Y es una resta. Ya sabemos las unidades. Comenzamos a restar unidades. Seguimos con las decenas. En la unidad, ¿Quién está? Cinco. A cinco, le quito dos. Muy bien, chicos. Yo sé que desde sus casitas ya me están dando la respuesta es tres. Ahora, ¿Quién está en la decena? Dice ocho menos cuatro. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes ya me han dicho cuatro. Qué fáciles estas sumas, estas restas. Continuamos. Acá hay una suma. Cero más nueve. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes me han dicho nueve. Ahora, chicos, cuatro más tres, chicos. A ver, vamos a hacer esta técnica. Tengo cuatro en mi cabeza y trece en mi mano. ¿Qué sigue? Cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Excelente, chicos. Continuamos ahora con una resta. ¿Quién está en la unidad? Está el cero, el cero, cero, menos cero. Muy bien, chicos. Es cero. Ahora, dice en la unidad está el siete menos cuatro. ¿Cuánto le falta al cuatro para llegar a siete? Cuatro en mi cabeza, seis, siete. Muy bien, chicos. Chicos, miren, cuatro. Cuatro. Cuatro en mi cabecita. Cinco, seis, siete. Muy bien, chicos. Siete menos cuatro es tres. Felicitaciones, felicitaciones, chicos. Ahora acá tenemos otra resta, chicos. Pero esta resta dice en la unidad lo siguiente. ¿Quién está en la unidad? Está el número ocho. A ocho yo le quito siete. ¿Cuánto le falta al siete para llegar a ocho? Muy bien, le falta uno. Muy bien. Muy bien. Uno. ¿Qué hago con el nueve? Le digo que baje. Excelente. Excelente. Muy bien, chicos. Así, chicos, ustedes puedan resolver todas las restas, las sumas. Tienen que estar concentrados para resolverlo. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Bye, bye.